¿Cuándo empieza a switch hitting? Cuando tenía 16 años. El primer turno di un triple. Mi primer turno a la izquierda. Yo soy natural derecho. Ahí más o menos. Ahí es difícil, ahí es un tiempo, ¿no? Un proceso. ¿Qué es tu gordo favorito, hat, que ha usado en toda su carrera? Yo creo que la rosada del Día de las Madres. Oh, yeah. Mi mamá falleció y siempre trato de usar el rosado para recordarme de ella. ¿Cuántas cadenas tiene en su colección? 15. ¿15? Tengo cuatro. Es slow. Estamos ahí cerca. Estamos cerca. Siete y cuatro estamos cerca. Un día. ¿Cuántas cleats usas en una temporada? Uff, 50. ¿50? Sí. ¿50? Se ensucian los cambios. Shout out Adidas. Es todo, bro. Dale. Gracias.